Los investigadores, los medios de comunicación y las organizaciones interesadas en el análisis de la protesta social cuentan con una nueva herramienta. Un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales desarrolló la base de datos Protestas, una herramienta virtual que monitorea los movimientos sociales en el país. Esta base de datos está disponible en línea web, es interactiva, es accesible, abierta para todo público y pues ahí vamos actualizando mes a mes las distintas protestas que se reportan a través de la consulta de medios de comunicación escrita. El registro determinó que durante la administración Solís Rivera se reportaron 2.475 acciones de protesta, protagonizadas principalmente por trabajadores del sector público y privado, seguidas por los padres y madres de familia con demanda relacionada a su educación y grupos vecinales por demanda relacionadas con servicios públicos. En relación con los tipos de acción, encontramos diferentes formas mediante las cuales los actores plantearon sus reclamos, destacando la declaración pública, todo aquello que se dice mediante medios de comunicación, en el formato de boletines de prensa, conferencias de prensa, etc. También identificamos el meeting, la reunión con autoridades y el bloqueo. La base de datos se actualiza mensualmente con la información noticiosa publicada por medios escritos como La Nación, Diario Extra, CRO y Socialismo. En la plataforma se crea y construye un registro incorporando diferentes datos. Tiene que tener un actor que demanda, un actor hacia quien se dirige la demanda, también tiene que tener un tipo de acción de protesta, por ejemplo un bloqueo, una marcha, una declaración pública, tiene que tener también una demanda clara. La plataforma contiene datos del 2014 a la fecha y es posible descargar cronologías e infografías mensuales de la protesta social, así como la base de datos en formato Excel o SPSS. Para ingresar a la base de datos se debe visitar la dirección www.protestas.iis.ucr.ac.cr